Chiquitita Una sombra De gran pena No quisiera verte así Aunque quieras Disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres Callarlo? Chiquitita, dímelo Tú En mi hombro aquí Llorando Cuéntame Amigo Y ya Para así Seguir andando Tan segura Te conocí Y ahora Tú a la quebrada Déjamela Arreglar Yo la quiero Ver pura Chiquitita Chiquitita Sabes muy bien Que las penas tienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que flores que flores que florescen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas no hay que llorar Las estrellas no hay que llorar Las estrellas vienen por ti Chiquitita no hay que llorar Chiquitita no hay que llorar Las estrellas vienen por ti Y no hay que llorar Y no hay que llorar Y no hay que llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!